¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este informe especial que se origina desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía Municipal de Turbo en asocio con la promotora de televisión PCC. Hoy nos encontramos en la vía que desde Turbo comunica el hermano municipio de San Pedro Urabá, más exactamente en San Vicente del Congo, acompañando la gestión de la administración municipal, porque en la zona rural con obras de infraestructura también se retoma el camino del progreso. La salud de las comunidades ha sido una de las prioridades de la administración municipal de nuestro alcalde, doctor William Palacio Valencia. Es por eso que en la zona rural se vienen realizando importantes obras de infraestructura, con grandes inversiones para satisfacer las necesidades de estas comunidades de nuestra localidad. Esto es en gran parte el resultado de cómo se retoma el camino del progreso en calidad de servicios de salud y el bienestar a los cuales se tiene acceso. Pensando en la salud oportuna y con calidad para todos, a través de la articulación y concertación, se busca garantizar el acceso a los servicios de salud mediante el plan de salud territorial que integra el mandato del derecho al acceso a los servicios de salud, con diversos enfoques enmarcados en la importancia de mejorar las condiciones de salud, calidad de vida y bienestar para toda la población, tanto en la zona urbana como rural. En un 90% aproximadamente avanzan las obras de construcción del Hospital Tipo 1 en el corregimiento de San Vicente del Congo, en la zona norte del municipio de Turbo. En esta obra se están invirtiendo más de 2.000 millones de pesos y se espera que sea entregada a esta comunidad en los próximos días con toda su dotación, incluyendo una ambulancia que ya se encuentra funcionando en el sector. Leonel Peralta Rodríguez, ingeniero de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal, nos habla acerca de las especificaciones de esta importantísima obra. En la actualidad la Administración Municipal ejecuta inversiones importantes en el sector salud, como lo representa la construcción del Hospital Tipo 1 del corregimiento de San Vicente del Congo, que va a beneficiar a toda la zona norte de sus cinco corregimientos, que cuenta con un área construida neta de 670 metros cuadrados, una obra de gran impacto, puesto que cuenta con todas las áreas y espacios necesarios para prestar un adecuado servicio en salud a todas las comunidades de este sector de nuestro municipio. Estamos hablando de una inversión que está superando los 1.800 millones de pesos y que cuenta con todas las especificaciones técnicas necesarias para un buen servicio. Se va a entregar completamente habilitado, con toda la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento y con toda la infraestructura física que también se requiere para la correcta ejecución de las labores médicas que se necesitan. Es de resaltar que con la construcción de esta importante obra se ha generado empleo a más de 50 personas residentes en este importante corregimiento. Ha sido muy significativo conocer la satisfacción de la comunidad con este compromiso que había adquirido con ellos el alcalde William Palacio Valencia en tiempos de campaña y que hoy ya lo es realidad. Hombre, es una obra que pues en la historia que llamamos aquí en San Vicente no la creíamos, se hizo una realidad con la administración del doctor William Palacio, es algo pues que nos tiene como se dice motivados en el cual pues esperamos que gente como ella que le gusta el progreso del municipio sigan en esta administración. De todas maneras lo que hemos visto es que se convirtió en realidad aquel sueño que un día tenía toda esta comunidad y es una obra muy especial que en realidad pues ha ganado mucho espacio el doctor William Palacio con esta obra. Nosotros totalmente nunca lo pensamos porque siempre se prometen y no hay cumplimiento pero en esta vez pues un cumplimiento muy estupendo y estamos totalmente agradecidos. Bueno, todavía no sería nada sino que la dotación de este hospital me parece que es bastante grande esa inversión también. Entonces todo eso son cuestiones de la administración del doctor William Palacio, por eso acá queremos de que este hospital lleve su nombre. Los empleados del actual centro de salud que hace varios años viene funcionando en el corregimiento de San Vicente del Congo, en la parte norte de nuestro municipio, no pudieron ocultar su grado de satisfacción y agradecimiento con esta magna obra para con nuestro alcalde y eso nos expresaron. La verdad que estamos muy orgullosos, gracias a Dios, gracias al doctor William que desde su primera administración se preocupó porque acá hubiera un hospital de primer nivel, pues que no tenemos cuanto agradecerle, que Dios lo tiene que guardar, lo tiene que bendecir y lo tiene que ayudar cada día más y que estamos muy orgullosos de tener un alcalde como el doctor William porque es el único que se ha preocupado por la salud en la parte norte. En esta visita por la zona norte de nuestro municipio pudimos impresionar las obras que se adelantan en lo que será también el nuevo centro de salud del corregimiento de Pueblo Bello, que avanzan también a gran paso y que muy pronto se estarán entregando a esta comunidad con unas instalaciones más cómodas con respecto al actual centro de salud. El ingeniero Leonel Peralta, secretario de Obras Públicas del municipio, nos habla acerca de esta importante obra. De igual forma también estamos interviniendo centros de salud en todo nuestro municipio, la zona rural de nuestro municipio, estamos adecuando el centro de salud de La Piña, la vereda La Piña, la vereda Paraíso de Tulapa, el centro de La Tulapa también muy importante para nosotros, el corregimiento de Río Grande y el corregimiento de Pueblo Bello. También son centros de salud que van a beneficiar de forma directa la prestación del servicio de salud y la mejora en la calidad del servicio. La idea es inaugurar todos los centros de salud en Hechos o con Hechos en la primera semana de abril y el Hospital Materno Infantil que se terminaría en el mes de mayo de este año. Los habitantes de este centro también se encuentran complacidos con la nueva obra que se adelanta aquí en el corregimiento de Pueblo Bello y no escondieron sus agradecimientos para con la administración municipal. En primer lugar me parece muy bien porque el que tenemos está en muy mal estado, pues a pesar de que se le ha hecho muchos arreglitos por ahí, pero está en muy mal estado y pues me parece muy bien el nuevo que están haciendo. El alcalde siempre nos ha tenido en un primer lugar a pesar de que el municipio de Turbo ha sido, es un municipio muy grande y tiene muchos corregimientos, muchas veredas, pues Pueblo Bello no tiene en un buen lugar. Eso como de Puesto Salud, sí, muy bien. Como la ambulancia que también tenemos acá ha sido un mejor dicho como si no hubiéramos ganado la lotería porque esa viaja todos los días. Es de gran satisfacción para la comunidad de la zona rural tanto del corregimiento de San Vicente del Congo como Pueblo Bello, ya que con la construcción tanto del hospital como del centro de salud son muchas las personas de este sector que se estarán beneficiando en servicios de salud, como también en otros sectores de la zona rural de nuestro municipio, como lo son los habitantes de las veredas Lapita, El Paraíso, Tulampa, La Piña y el corregimiento de Río Grande, entre otras, las cuales podrán subsanar las necesidades en salud y mejorar así su calidad de vida. Este ha sido un informe especial para mostrarles a ustedes cómo se está retomando el camino del progreso. Hoy desde el corregimiento de San Vicente del Congo, donde se construye el hospital tipo 1 en la zona norte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!